Al final del capítulo previo, Isaías le pregunta a Dios si él va a intervenir a favor de su pueblo a luz de todas las cosas que han sufrido por causa del pecado. Isaías 65 es la respuesta de Dios a esta pregunta. Aquí en los versículos 1 al 15, Dios plantea el problema principal que enfrenta el pueblo de Israel. El problema es que Dios ha constantemente cuidado de su pueblo, los ha bendecido, a pesar del hecho de que ellos lo han rechazado continuamente. A pesar del hecho de que Dios se ha revelado entre ellos múltiples veces, les ha rogado que vuelvan a él, ellos han decidido adorar a otros dioses y practicar la injusticia. Por esto Dios declara que destruirá a los que le han rechazado, pero también salvará a los que han sido fieles a él. De aquí en adelante, Dios describe cómo sería la restauración de su pueblo. Declara que hará una nueva tierra y un nuevo cielo. Y en esta nueva realidad, su pueblo disfrutará de la paz y de la prosperidad. En la descripción de la nueva tierra, Dios hace un contraste entre el Jerusalén de hoy, el Jerusalén de ese entonces, y el nuevo Jerusalén que él creará en el futuro. En el Jerusalén de Isaías, no se cuidaban bien de los niños de los ancianos, era una de las injusticias que Dios les decía. Pero en la nueva Jerusalén, Dios declara que nunca habrá más en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Jerusalén solía ser esclavo a otras naciones. Pero en el nuevo Jerusalén, se dice que ya no construirían casas para que otros lo habiten, ni plantarían viñas para que otros comen. Tú y yo vivimos en un mundo de injusticias. Vivimos en un mundo de enfermedad y de sufrimiento. Pero Isaías 65 nos muestra que Dios nos promete un mundo donde no habrá injusticia ni enfermedad, sino habrá paz y prosperidad. Todo esto si nos arrepentimos y volvemos a él.